Hola amigos de Diario Imagen, aquí Andrea Esquiza de Sepultura Hola amigos de Diario Imagen, soy Alejandra Ley Hola que tal, como están señor de Rosado, todos los lectores de Diario Imagen, les mando un gran saludo, la mejor de las vibras Hola, yo soy Lulu99 Hola amigos de Diario Imagen A todos los amigos de Diario Imagen Amigos de Diario Imagen, soy Susa Meredie Hola amigos, nosotros somos de Bunkies Buenas familia, soy Javier Vartevere, para toda la gente de Diario Imagen Hola amigos de Diario Imagen, yo soy Manona Yo soy Eric Rubín Amigos de Diario Imagen, somos Camila Amigos, soy Guadalupe Pineda Hola que tal, yo soy Hombre Enmascarado de la Radio Calavera Y quiero mandar un saludo para mis buenos amigos del Diario Imagen Que tal amigos, soy Abraham Muñoz y los invito a suscribirse a la página de Youtube de Diario Imagen Para que todos los días estén bien informados Do It I Yo To Ti